Ahora les voy a hacer este videito y rápido de que se haga de noche Mira Puse 24 gusanos Super warm A invernar aquí A invernar no incubarse Para que se hagan pupa ¿No ven? Mira que grande están Es un monster Mira ese Bueno aquí hay 24 En esta En esta cajita Ahí están para Para hacerse pupa Y entonces acá Están en los de esos Que yo colecté Container de helado Miren lo ven Aquí hay 24 Entonces acá Son 3 6 9 12 13 14 Y este que está aquí 15 Y entonces aquí Este no me alcanzaron Entonces vamos a conseguirlo No me voy a echarlo Entonces aquí hay 3 Aquí hay 3 6 7 7 15 22 Y 24 Que hay aquí Y 24 Que hay aquí Son 42 24 46 Perder 28 Cadillac 29 20